Buenos días, feliz año 2017, aquí es trasnochado después de tanta fiesta. Hoy, primero de enero del 2017, vamos a cumplir una tradición en la población de Sarasa, Estado Huarico, Venezuela, donde se celebra la procesión del Cristo de la Salud, hoy cumpliendo 160 años, así como la procesión del Cristo de los Milagros en Bayaguana, en República Dominicana, el traslado procesional del Niño Santísimo de Quetzaltenango, Guatemala, la procesión de la Virgen de la Nube de Azogues, Ecuador, y el procesional de Jesús Sacramentado, León de Nicaragua, cada primero de enero se sale a las calles a manifestar nuestras tradiciones. Aquí también tendremos al Cristo de la Salud, estaremos haciendo un recorrido por toda la población de Sarasa y a medida iremos dando algunos tips, algunos detalles históricos y algunos anécdotas al respeto. en la cruz, aún que se usa la gente en la cruz. ¡Gracias! 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 Es donde se cumplió por primera vez la profecía de Carmen Díaz Contra todos sus sueños y su realidad El Cristo a la Salud dio un milagro a la población a través de sus sueños Estaba el limonero y se encontraba en esta casa En la casa de la Paz de la Paz Y el Cristo a la Salud va por la Plaza del Calvario Lo que la población se llama la Plaza del Medan Significa el Dios con Cristo Y cuando nosotros logramos esa conversión Esto es lo que se llama tradicionalmente el cohete con que se dispara para recibir al Cristo de la Salud El Cristo de la Salud se recibe con una pieza que se llama el Populameos del Amor Esta tradición se remonta hace mucho tiempo Colocada por el maestro José Llan Romero Y aquí estamos en la esquina o en el barcón de mi abuela Grifina Y bueno vamos a recibir al Cristo de la Salud en sus 160 años ¡Gracias! 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 ¡Aquí se siente! ¡Aquí se siente! ¡Adiós! 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 Bueno, y para terminar este video, hoy vio Narifax con Perunir. Así que... ¡Feliz 2017!